Historia del arte en 30 segundos. Joaquín Sorolla. Otra Margarita, 1892. La obra Otra Margarita fue la primera en ganar la medalla de primera clase en la Exposición Nacional de 1892. En aquel momento sus obras de paisajes y marinas valencianas no eran del agrado del jurado, que buscaba temáticas históricas y dramáticas. Por ello Sorolla pinta a Otra Margarita, después del shock que sufre al cruzarse en un tren con una mujer detenida por haber acabado con la vida de su hijo. El nombre del cuadro alude a la Margarita del libro Fausto de Goethe, que vive la misma situación.